En el marco de la Feria Ibagué Negocios y Moda, este año la Secretaría de Desarrollo Económico del Tolima ha creado un proyecto pensado en los jóvenes y también en la inclusión social. Saludamos a Antonio Aguilera, director del proyecto Crear Tolima. Bienvenido a Cero X3, ¿cómo está? Hola Julián, ¿cómo estás? Excelente. Y bueno, contemos a todos los televidentes de Cero X3, ¿en qué consiste este proyecto Crear Tolima? Bueno, Crear Tolima es una iniciativa que viene directamente del señor gobernador y lo que busca es acercar a los jóvenes del departamento y generarles oportunidades dentro de la industria de la moda. Tenemos dos modalidades de participación en diseño de moda, lo extendimos al departamento. Estamos haciendo la convocatoria a nivel departamental para que los chicos se puedan inscribir. Es muy sencillo, inscribirse a través de la página web o el teléfono de la Secretaría de Desarrollo Económico, el institucional, nosotros les enviamos el formulario de inscripción, ponen sus datos, seleccionan la categoría, dentro de modalidad de diseño de moda tenemos diseño de moda empírico que está enfocado a las personas que no tienen la academia pero tienen el amor por las artes y la moda, diseño de moda para estudiantes bachiller, para todos los chicos que estén y que generen ideas en todo el torno a la moda, y diseño de moda semiprofesional para las personas que ya tienen unos conocimientos en las áreas afines y puedan participar. Solo deben presentar el boceto de una pieza. Esa confección va a estar asesorada por la Universidad Kuhn, que es uno de nuestros grandes aliados dentro del desarrollo de este concurso. Y luego viene la presentación final que va a ser en el marco Ibagué Negocios y Moda, vamos a armar una galería, un showroom en alianza con el Museo de Arte para presentar estos diseños confeccionados de estas personas que van a participar. En modelaje es mucho más sencillo, es lo mismo, inscribirse a través de la página web o a través de nuestro teléfono institucional y diligenciar el formulario. El único requisito que pedimos, las chicas deben medir o los jóvenes entre hombres y mujeres, 1.65 las mujeres, 1.75 para los hombres. Luego de que se inscriban, pasan a un casting que se va a realizar el 10 de agosto en el Hotel Ambalá y luego de ese casting seleccionaremos 26 modelos, 26 modelos que van a desfilar en la pasarela que estamos organizando en el marco Ibagué Negocios y Moda de la Secretaría de Desarrollo Económico y ese día será la final. Tendremos 4 salidas con 4 marcas que se vincularon de la ciudad de Ibagué que nos van a dar las colecciones y de esos 26 vamos a premiar a 6 que les vamos a dar una beca por un año en una agencia de modelos. Entonces nosotros queremos que las personas que estén en condiciones de discapacidad, las personas de las comunidades afro, de las comunidades LGTBI, de las comunidades indígenas, vengan y se vinculen. Hay oportunidades para todos. 31 de julio es la fecha en la que cerraremos las inscripciones a las 6 de la tarde. Las personas que presenten su diseño lo deben enviar a través de nuestro WhatsApp institucional o radicarlo en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Tolima, carrera tercera entre calles 10 y 11, noveno piso.